Y aquí estoy entonces comenzando esta nueva presentación oficial donde les voy a contar entonces todos los pormenores sabidos y por haber de este muchachote que terminé recientemente Y bueno, les voy a contar de qué madera está construido, para quién es, para dónde se va y todo lo que tiene que ver con la construcción y sonoridad por supuesto de este muchacho ¡Vamos a comenzar! Bueno, entonces damos inicio a la presentación oficial de este muchachote Bueno, este instrumento es un instrumento categoría estudio acompañante, es un instrumento que tiene 15 trastes Es un instrumento mucho más sencillo que los otros instrumentos que ustedes han visto que presento en este canal Este es un instrumento que está construido completamente de cedro o cedrela o dorata con fondo de cedro, aros y tapa de cedro Emulando a lo que es el 4 tradicional, que el 4 tradicional recordemos que es un instrumento completamente de cedro En este caso tiene algunas pequeñas variaciones como el puente, por ejemplo, que está hecho de jacarandá, al igual que el golpeador y la paleta que son de nogal Es un instrumento, como les dije, mucho más sencillo, de estudio, de 15 trastes, por supuesto que también la roseta es una roseta hecha completamente a mano, elaborada por esta servidora que ustedes tienen acá Y como siempre, mis instrumentos todos, independientemente de la categoría que sean, son encordados, en este caso los 4 con cuerdas para 4 marcas ladarios Clavijas accesorios, clavijas por supuesto también, clavijas de precisión de marca internacional Y en este caso es un instrumento pedido de su futuro padre, que ya les voy a contar para quién es Es un instrumento electroacústico con una cápsula Fitchman que tiene los controles acá en esta parte de adentro No recuerdo en este momento el nombre específico, vete algo Ahí lo voy a poner abajo en la descripción Así que nada, lo que todas y todos están esperando, escuchar a este chiquillo Así que vamos entonces a escuchar como suena Este chiquillo ¡Gracias! 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 Y así suena entonces este chiquillo Que les reitero entonces, es categoría estudio, acompañante de 15 trastes Y que se va a las manos de Miguel Espinosa Un amigo que lo encargó desde hace algún tiempo, desde la ciudad de Iquique Que ahora se encuentra un poquito más cerca, por acá por Olmue, por Quilpue está ahora radicado Así que muchísimas gracias a Miguel Espinosa A sus compañeros de las Tunas, que no recuerdo en este momento el nombre de las Tunas Pero bueno, ellos saben Así que un abrazo también a todos porque estaban esperando la creación y la entrega finalmente de este instrumento Miguel, muchísimas gracias por tu cariño, por tu paciencia Y esperar finalmente la elaboración y la culminación de este trabajo A ustedes que siguen mi trabajo a través de redes sociales Muchísimas gracias también por estar pendiente de lo que hago Por darse el tiempo de ver estos videos Y bueno, acompañarme en este tránsito ya cuando termino el instrumento Y lo entrego finalmente a su padre Aquí va a aparecer mi correo electrónico Donde se pueden poner en contacto directamente conmigo Y también va a estar abajo en la descripción Donde también detallo completamente lo que fue la creación y elaboración de este instrumento Así que nos vemos pronto, si Dios quiere y el diablo se hace el sordo En otro capítulo, en otra presentación oficial Donde seguramente voy a estar presentando unos cuadritos O una guitarrita que se viene por ahí Y varios instrumentos más que todavía falta por elaborar Así que muchas gracias por acompañarme Y por estar presente en estos momentos que son para mí muy, muy importantes Así que nos vemos pronto Chau, chau